Bien, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en el Café de la Mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana. Transmitiendo, como siempre, a través de Delta 103.9 FM, La Favorita. Seguido por Romana TV, Orgullosamente Nuestro, a nivel nacional. Tele Oriente, Canal 18, a nivel local. Emptivisión, Sabor a Pueblo, a nivel regional. Acción Comunitaria, RDA a través de Facebook Live. Y todas las redes sociales de estos medios. Somos KDM, Cadena de Medios, el café de la mañana. Señores, hoy lunes, lunes, le damos las gracias al Todopoderoso que contamos a 13 de diciembre 2021. Pues, Dios es maravilloso y nos da el privilegio de poder compartir con ustedes dos horas de programación para que usted esté al tanto de todo lo que ocurre a nivel local, regional, nacional e internacional. Bien, señores, hoy no estará con nosotros el director Don Marcos Mañana por asuntos de salud. Esperando de que el Dios Todopoderoso, pues, le bendiga, le siga bendiciendo con la salud. Y que, pues, puede estar con nosotros ya a partir de los próximos días. Así que, Don Marcos Mañana, Dios tiene el control y, pues, vamos a recuperarnos de esta gripecita. Vamos, señores, inmediatamente a leer una porción bíblica. Se encuentra en Salmos capítulo 104, algunos versos. Se leerán en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice, alma mía, Jehová, Jehová, Dios mío. Mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina. Amante Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Porque ellas son buenas y nuevas cada mañana. Señores, son las 7, las 7 con 12 minutos. Inmediatamente, pues, iniciamos con el briefing de las principales noticias. Y sobre todo, dando los numeritos oficiales del Ministerio de Salud Pública de esta República Dominicana. Para que ustedes estén al tanto de cómo va el COVID-21, el COVID-21 aquí en la República Dominicana. Que no estamos escapo, que todavía, pues, tengamos situaciones del COVID-21. Gracias al Ministerio de Salud Pública de esta República Dominicana. Días de la cuarentena, 633 días. Ya llevamos 636, 33 días de la cuarentena de esta pandemia. Casos confirmados, 410,087. 410,087 casos confirmados del COVID-21. Muertes reportadas y lamentadas, 4,218. 4,218 muertes reportadas del COVID-21. Y casos recuperados. Aquellos que, pues, ya han salido de esta situación. Casos recuperados, 404,173. 404,173. Numeritos oficiales del Ministerio de Salud Pública de esta República Dominicana, señores. Bien, iniciamos con el briefing de las principales noticias, siendo las 7 con 14 minutos. Afirman exportaciones de la República Dominicana han tenido un crecimiento récord. Ve, productores dominicanos de café tendrán ganancias históricas. María Algarita afirma gobierno PRM conduce a República Dominicana hacia el precipicio. Por otra parte, Leonel Fernández sugiere crear equipo mixto para renegociar. El Tribunal Electoral Constitucional. Ministro Paliza destaca rectitud y transparencia de Luis Abinader Corona. Inaugura circunvalación Verón Bávaro tras inversión de 499 millones de pesos. Alcaldesa del distrito inaugura el mirador de Guachupita. En Santiago, la alcaldía entrega obras en ocho sectores de aquella ciudad. Empresario Juan Vizzini destaca impacto social Duarte con París. Una nota luctuosa muere. La muerte inesperada de Vicente Fernández estremece todo México. Bien, señores, detalles en el briefing de las principales noticias aquí por este programa El Café de la Mañana. La gran cadena de medios KDM. Siendo las 7 con 17 minutos, continuamos aquí en el briefing de las principales noticias. Santo Domingo, las exportaciones de la República Dominicana lograron un récord histórico en el periodo enero-noviembre 2021 al acumular un monto de 10 millones 814. 10 millones 814 milloncitos informó el Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana ProDominicana. En un documento de prensa, la directora de ProDominicana, Viviana Ribeiro Disla, indicó que el valor supera en unos 734 millones anual más alto, tomando en cuenta que las exportaciones totales del año 2019 registraron 10.079 millones de dólares. Destacó que los destinos que están liderando este crecimiento son Estados Unidos con 1.081.06 millones adicionales, indica que el 561,8% o 8 millones, Haití con 184.9 millones, Puerto Rico con 93.4 millones y China con 51 millones de dólares, quien en estos momentos entre los productos que exhiben un crecimiento importante, podemos mencionar los cigarros con un crecimiento interanual de un 38.4% equivalente a 273,5 millones de dólares. Adicionales, de igual manera se destaca el crecimiento de los artículos de joyería en un 200 con 212,7 millones, aprobados de electrodiagnósticos con 161,6 millones, oro platino con 156,6 millones. Así que así van los numeritos, afirma exportaciones de la República Dominicana, ha tenido un crecimiento récord. Continuamos aquí en el briefing de las principales noticias, siendo las 7 con 20 minutos. Santo Domingo, el presidente de Industria Vanileca, Induban, aseguró que los productos o los productores de café de la República Dominicana tendrán ganancias históricas este año debido al alza del grano en el mercado mundial y su reflejo en el país con precios históricos. Manuel Pozo Pérez Yo explicó que, aunque en términos de productividad, la cosecha de este año será similar a la del año pasado, alrededor de 180 mil quintales, el aumento de precio llegará a los caficultores en uno de 12 mejores o de sus mejores años en varias décadas. Los precios del café en el mercado mundial se han disparado a causa de una serie de factores que incluyen caídas en la producción de Brasil y de Colombia. Ve productores dominicanos. De café tendrán ganancias históricas en la República Dominicana. Bueno, todo no es malo, señores. Todo no es malo porque con estos numeritos da a entender que ha sido halagüeño para ellos el alza del café, cosas que para los que consumen a diario, pues ven estas alzas, me entienden, las ven de manera negativa porque van a tener que tomar menos café o comprar, entonces tener que comprar lo más caro o tomar menos para que no puedan sentir el alza del café, pero que muchas veces eso no se puede, porque hay muchos que toman café, señores, que si no lo toman, hay problema. Bueno, vamos a ver qué sucederá. Bien, continuamos aquí con el briefing de las principales noticias, siendo las 7 con 22 minutos. Aquí, este es el café de la mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana, transmitiendo a través de Delta 103.9 FM, seguido por Romana TV, Orgullosamente Nuestro, a nivel nacional, Teleoriente Canal 18 a nivel local, MTV Sabor a Pueblo a nivel regional, Acción Comunitaria RDA a través de Facebook Live y todas las redes sociales de cada uno de esos medios. Somos KDM, cadena de medios. Continuamos con el briefing de las principales noticias, siendo las 7 con 23 minutos. La República Dominicana está viviendo prácticamente en un caos generalizado debido a la incapacidad del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, afirmó este domingo la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, ex de Fernández, la aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, dijo que esta situación se expresa, entre otros aspectos, en el incremento del desempleo, el alto costo de la vida y carencia en la alimentación, el transporte, la salud y la falta de medicamentos en las farmacias del pueblo. Este desgobierno, este desgobierno, como dijo ella, el gobierno del retroceso, como ella lo califica o como se le quiera llamar, nos tiene al borde del precipicio en medio de una situación caótica, expresó Cedeño ante dirigentes pledeístas y comunitarios de ese municipio. Indicó que, afortunadamente, en poco más de dos años, el PLD volverá con ella a la presidencia de la República a fin de que retomen el bienestar y el progreso al pueblo dominicano. Expresó que ella trabaja intensamente con los diferentes sectores de la sociedad, logrando un nivel de simpatía que la conducirá a subir las escalinatas del Palacio Nacional en calidad de jefe de Estado el 16 de agosto del año 2024. Eso fue en Villas la Gracia. Margarita firma gobierno PRM conduce a República Dominicana hacia el precipicio. ¡Ay, ay, 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 señores! Pues, bueno, ahí está Margarita tirando paquetico. Tirando paquetico está Margarita Cedeño, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Bien, y mira, los medios nacionales son una cosa seria porque ponen abajo, entonces, a su expareja, pues, el destacado expresidente también de la República Dominicana, ella como ex vicepresidenta, y pues, su ex como expresidente, su ex marido como expresidente de la República Dominicana también. En San Francisco de Macorís, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sugirió al gobierno crear un equipo mixto con productores con miras a evaluar los puntos y abrir posibilidades de renegociación del Acuerdo de Libre Comercio. Al reunirse con productores de arroz y coco del Distrito Municipal de Matancitas, el ex mandatario dijo que ve con gran preocupación que sean en el año 2025 cuando a los agricultores se les daría un desmonte a aranceles cero. Dijo que los dominicanos que se dedican al cultivo del arroz estarían en desventaja, ya que los productores de otros países son subsidiados para producción y exportación, lo que no sucede con los nacionales. En acuerdo, o en cuanto el coco indicó que una posible solución es detener las importantes o las exportaciones lo más rápido posible para favorecer a los productores. Así que, así dice, Leonel Fernández, sugiere crear equipo mixto para renegociar. Bien, nos vamos a una pequeña pausa comercial. En breve regresamos con más. Aquí en el Café de la Mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana. Pero antes, vamos a recibir, vamos a recibir esta llamadita. Vamos a ver quién nos llama. Buenos días, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buen día, Leroy, ¿cómo tú estás, hermano? Ey, Diego Interactivo Estrella, adelante, hermano. Buenos días a nuestros interactivos, al pueblo de la Romana del Este, al país. Y por qué no, donde llegamos cada día al mundo. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. O no piensan, o es estúpido, o no tienen memoria. Porque no hace dos años ustedes gobernaban el país, y si hoy la situación está como está, doña Margarita, es porque ustedes acabaron con todo lo que había. Con todo. Oye, acabaron con todo. Y ahora se limitan solamente a ir a dar informaciones como que creen que el pueblo no tiene memoria. Entonces, ¿con qué cara y con qué cachaza, como decía su esposo, usted sale dando declaraciones de esta forma? Usted fue vicepresidenta, usted fue primera dama, y no hizo nada por el país. Al contrario, usted permitió que la corrupción y el robo estuviese alrededor de todos ustedes. Entonces, a la gente del PLD hay que decirle, que recuerden, 16 años corridos que tuvieron, más 4 interrumpidos, porque hubo 4 que no tuvieron ellos. Entonces, 20 años y no hicieron nada por el país, sino traer la pobreza y la corruptela a este país. Pero qué bueno que ustedes siguen dando declaraciones de esa manera. Así van a llegar al 2024, pero es siempre abajo. Pasen buen día, los sigo escuchando, y bendiciones para todos. Bien, gracias. Ahí estuvo Diego Rodríguez, nuestro interactivo estrella, pues, defendiendo su postura como miembro del Partido Revolucionario Moderno PRM, con relación a lo dicho por Margarita Cedeño de Fernández. Tenemos otra llamadita. Buenos días, ¿con quién hablamos y desde dónde? Muy buenos días, Héctor Cáceres, de la capital Conciencia Eclógica. Déjame presentarte, Héctor. Preséntame. Señores, con todos nosotros, recibamos a nuestro interactivo estrella desde Villacom, con su sección Conciencia Lógica y Optimismo, con Héctor Cáceres. Adelante, Héctor Cáceres. Leroy, todos los políticos tienen que cambiar ese formato. Todo. ¿Por qué? Porque hasta la belleza cansa, Leroy. 60 años hablando de lo mismo, aquel me dejó, aquel me dejó, aquel dejó, aquel dejó deuda. Pero, el que sube, coge prestado, pero tampoco paga las deudas, ni amortiza, ni hace nada. O sea, que ya todo el tiempo con lo mismo es devastador. Yo tengo 16 años que no voto. Lo último que fui fue Leonelita. Cáceres. En el primer marzo. Cáceres. Pero te hago una pregunta. ¿Por qué tú estás diciendo eso, criatura? Porque es por lo que se ve por la televisión. Es que no te dieron deuda. Tú no le estás respondiendo a Diego Rodríguez. No, 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 no. Conciencia y lógica. Te dice una cosa y otra. Entonces, tú vas a escoger la que tú creas, la que no creas, tú la dejas. La que el otro crea que para él no es para él. Él solo se vocifera, se oiga la lógica, la lógica para que la analices. Le doy a vivir con una mujer, la mujer más mala del mundo. ¿Y qué tiempo llevan? ¿30 años? Ah, pues, él es tan malo o le gusta. No me diga que ella es mala. Tienen 30 años. Y están de los más bien. Y tienen 14 muchachos. Entonces, ¿qué viene pasando? Que ya eso, ya eso es alcaico, ya eso hay que olvidarlo. Que dejó deudas, ok, y lo que tú cogiste, ¿qué lo hiciste? ¿Qué problemas resolviste? Para que me demuestre que tú eres diferente. ¿Me comprende? Y, y, una vez más, queda demostrado que los partidos políticos lo que tienen es control sobre el sistema y los pobres. ¿Por qué? Porque, ¿cómo a Leonel se le ocurre? ¿Cómo a Danilo se le ocurre? ¿Cómo a Hipólito se le ocurre? Los tres cabecillas que tienen este país con esta deuda. ¿Eh? Los tres. Hipólito dice que pagó la deuda cogiendo prestado. Diego, Diego. ¿Eh? De los bancos. ¿Quién es el cual de los bancos? Eh, Héctor. Dime. Oye, ¿qué diciéndote, Diego? Héctor. Dime. Hoy estás siendo un comentario totalmente neutral. Te felicito, hermano. Continúo. No, pero yo te dije que yo no voto. Lo que pasa es que se talgiversa lo que yo hablo. Conciencia ilógica no es para decir que nadie es culpable. Es más, conciencia ilógica está tan claro que si te ponen en un puesto es que tú te hagas rico, pero que haga la cosa bien hecha. No, que desfalque la institución en contra del pueblo y en contra del país. Es lo único. Ale, hoy se hizo rico. Héctor, te hago una pregunta. Dime. Te hago una pregunta, Héctor. La que tú quieras. A ti te nombran, haciendo una sugerencia, a ti te nombran... No lo cojo. No, no, escúchame. Yo no estoy diciendo que tú lo cojas o no. Yo lo que te estoy diciendo es que a ti te nombran, por ejemplo, ministro de exteriores. No lo cojo. No, escúchame. ¿Me puedes escuchar? Sí. ¿Me puedes escuchar? Dime. Bien. Te nombran como ministro de una dependencia del Estado. Sí. ¿Qué sucede? Que tú cobras bien. Aparte, hay cosas que de manera lícita, no ilícita, eh, lícita, pues tú obtienes un dinerito extra. Dime, te voy a explicar ahora. Espérate, un dinerito extra. Y tú haces un trabajo bien, un digno que tu personal da un servicio, un excelente servicio. No va a poder hacerlo. No va a poder. Continúa entonces, hermano. Van a haber 80 ladrones. Y tú di que serio, va a ser la cabeza. Tú va a firmar, va a ser, porque el sistema está hecho. Solo es para ensuciarte. ¿Cómo tú puedes hacer algo? Quitándote a todo el mundo del lado y meter gente sin compromiso, gente sin afiliación política, para tú poder manejarlo y llevarlo por un camino. Y que haya consecuencias, que haya consecuencias. Si no hay consecuencias, viviremos en lo mismo, cierran 20 instituciones del gobierno porque hay desfalco en Toa y hay anomalía y no hay un preso. Dime, el que tú pongas, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Seguiremos en el círculo vicioso, hablando lo mismo, haciendo lo mismo? ¿Tú sabes que no? Entonces no tiene sentido ni hablar, ni hablar. Vamos a entregarle al héroe una institución que toitos son ladrones. Leroy viene, viene Leroy nuevo, dime. No, a mucha gente. Leroy viene con una logística. No, pero que tiene un librito. Oye, el libro de la gerencia dice, cuando tú vas a gerenciar una institución, tú tienes que comenzar a partir un par de cabezas porque tú no partes. No, no, no. Si tú no partes cabezas, no te van a respetar. No, 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 eso es uso del mismo gobierno. Usted no tiene que partir ninguna cabeza. Si el gobierno quiere solo una orden, solo, los americanos dijeron que esta institución tiene que estar impecable y dijeron que el que haga algo va preso. Desde que tú le digas sí a la planilla entera, mire, las nuevas órdenes de Washington son estas. El que meta la mano, yo no puedo hacer nada. El preso que va a caer y ya sabe, lo van a extravitar. Ya todo el mundo sabe que lo que baja, que tú no vas a gastar 10 pesos. Héctor, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero que ya está en cabina, Juan Rivera. Damele la introducción. ¿A cuál, a cuál? A Juan Rivera, licenciado Juan Rivera. Damas y caballeros, va a ser entrada a esta humilde emisora radial. Nuestro compañero de lo más querido, Juan, ¿qué? Juan Rivera, Juan Rivera. Juan Rivera, con mucho orgullo y cariño. Entre. Esa es la que hay. Bien, bien. Gracias. Bien, ahí estuvo Cáceres. Estuvo Cáceres, pues... Vamos a una pausa. Vamos a una pausa en lo que entra, pues, Juan Rivera. Luego regresamos con más aquí en el Café de la Mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana. No le cambies. Gracias. Gracias. Gracias.